La congregación de los testigos de Jehová de Chirinwood emitió un comunicado el domingo por la tarde que dice la congregación de Colorado sobre este asesinato y suicidio de un par de ex testigos de Jehová dice lo siguiente Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el ataque no provocado y la pérdida de las vidas en nuestro salón de reino en Thorson Estamos cooperando con las autoridades mientras llevamos a cabo de su investigación sobre el evento Nuestros corazones están con la familia y los amigos de aquellos que han sido traumatizados por las acciones atroces que le quitan la vida a una víctima inocente y amenazaron la vida de muchos otros Estamos orando por las familias de todos los afectados Noticia de último minuto amigos La Watchtower ya se manifestó, ya se expresó, ya dio el comunicado a la prensa Bueno, a la policía del condado de Adams sobre lo ocurrido, sobre lo que ha pasado y al menos aquí ya nos detallan algunas cosas aunque es muy breve el mensaje pero nos dice al menos algo, nos da un poco más de luz sobre este suceso que ha pasado ¿Cierto? Esta noticia es una actualización hasta el día de hoy 26 de diciembre por la tarde Voy a leer nuevamente el mensaje de la congregación de Sherwood emitido el día de ayer por la tarde Dice Estamos profundamente conmocionados, estamos entristecidos Por este ataque no provocado Ojo, nadie ha provocado este ataque Nosotros no hemos obligado ni presionado para que alguien cometa este tipo de actos Así que nosotros aquí nos lavamos la mano No es culpa de nuestra, es culpa de estas personas Nadie provocó esto por si acaso Así que no investiguen nada las congregaciones No, 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 no Aquí no hay ostracismo Aquí no hay el maltrato psicológico A los seis testigos de Jehová, a los seis miembros Para nada Aquí todos les saludamos, les abrazamos Los queremos muchísimo, ¿no? Entonces estamos profundamente entristecidos por este ataque no provocado Y la pérdida de vidas en nuestro salón de reino en Thorson Entonces, aquí se confirma que este ataque, este homicidio y suicidio Pues ocurrió en el salón de reino en Thorson, ¿ok? Dice Estamos cooperando con las autoridades Mientras llevamos un cabo de investigación sobre el tema ¿De qué forma, me pregunto yo ¿De qué forma la White Stover, la congregación, coopera con las autoridades? ¿De qué forma? Obviamente de la forma más conveniente, ¿no? Para empezar, vamos a decir que ellos eran ex-miembros Ex-testigos de Jehová O sea, estaban volviendo la esposa al parecer Y el hombre vino a matar Deben tener sus problemas familiares entre ellos, ¿no? Entre ellos debe haber problemas ajenos a nuestras doctrinas A la congregación y a los hermanos Dice por acá Nuestros corazones están con la familia y los amigos de aquellos que han sido traumatizados Por las acciones atroces que le quitaron la vida A una víctima inocente Y amenazaron la vida de muchos otros O sea, al parecer este criminal Esta persona que se suicidó Pues al parecer también amenazado a otros hermanos de la congregación Amenazó Y finalmente el mensaje termina diciendo Estamos orando por las familias de todos los afectados, ¿no? Claro Mensaje obviamente que nadie cree Porque se sabe perfectamente Que cuando sucede este tipo de cosas O desastres naturales Las oraciones Y ellos mismos lo dicen Las oraciones van para aquellos hermanos afectados Nada más Sus oraciones, sus ruegos, sus plegarales a Jehová Solamente son para aquellos hermanos bautizados Los testigos de Jehová El prójimo que sufre también a la Watchtower No les importa No les interesa Puro formalismo de este lado, ¿no? Bueno, más abajo de este informe De esta noticia Pues habla el alcalde de Thornton Dice lo siguiente El alcalde de Thornton Jan Kuhlman También emitió un comunicado Sobre el acto violento ¿Qué dice el alcalde? Dice El Consejo Municipal de Thornton Y yo estamos tristes Por las acciones violentas Que cobraron dos vidas en nuestra ciudad Este tipo de violencia siempre es impactante Pero especialmente el día de Navidad Entendemos que el Departamento de Policía de Thornton Se encuentra en las primeras etapas de la investigación Y aprenderemos más en los próximos días Por ahora Nuestra esperanza es que todos podamos tomarnos un tiempo Para concentrarnos en aquellos que amamos Y encontrar una manera de mantenerlos cerca hoy Bueno, un día especial, ¿no? El día de ayer, día de Navidad Sucedió este acto terrible, criminal, ¿no? Pero bueno, ojalá que la policía El alcalde de este condado, ¿no? De Colorado Pueda hacer algo Investigar bien a fondo Aproveche esta situación que ha pasado Para revisar todos los documentos Que debe tener la congregación Con casos de expulsión, ¿no? Censura Violencia Abuso sexual ETC Que aproveche esta situación Para revisar todos los documentos, ¿no? Con, digamos, con la excusa De querer saber Un poco más de información Sobre estas personas Con la religión Con esta iglesia De los testigos de Jehová Y saber hace qué tiempo Supuestamente dejaron de ser testigos de Jehová Porque no se sabe Algunas noticias dicen Que estas personas Fueron testigos de Jehová Posiblemente Esa información Fue la que dijeron los ancianos Como para desligarse De ciertas culpas No se sabe, sinceramente Pero si fuera cierto Esta noticia Si que ambos Fueron testigos de Jehová Entonces significa Que la mujer La esposa Estaría con la mentalidad De volver Y el hombre no Hubo un problema ahí grave Para que esta persona Utilice esta fecha Este día De congregación Y cometera Este terrible acto Aún falta obviamente Tener más datos Sobre este caso La policía Se va a encargar de esto Aún no se sabe Si esta pareja Tienen hijos Por ejemplo No se sabe, por ejemplo Por qué se les expulsaron Esta página Da un poquito más De información Sobre lo que ha pasado E inclusive Hace una recopilación De lo que ha sucedido El día de ayer 25 de diciembre Policía Investiga Aparente asesinato O suicidio En el salón del reino De los testigos de Jehová En Thornton La policía de Thornton Está investigando Después de que una mujer Fuera asesinada A tiros por su esposo Quien luego se mató En el salón del reino ¿Sí? Por acá da un poco Más de información ¿No? Thornton, Colorado Tres dispositivos incendiarios Fueron encontrados Después de un asesinato El domingo Por la mañana En una congregación Entonces Esta persona Utilizó dispositivos Incendiarios Algún tipo de bomba casera O quien sabe ¿No? Cohetes de navidad Y lograr su cometido ¿No? El domingo por la mañana Alrededor de las 9 de la mañana La policía de Thornton Respondió A una llamada De un incendio En la estructura Del salón del reino De los testigos de Jehová Una congregación Cuando la policía Respondió Se informó Que dos personas Recibieron disparos Y fallecieron en la escena La policía dijo Que una mujer No identificada Recibió un disparo mortal De su esposo Quien luego se apuntó Con el arma Y se mató Ambos adultos desaparecidos Fueron anteriormente Miembros de la congregación Del salón del reino Las muertes ocurrieron En el salón del reino Ubicado en 951 Making Way En Thornton El informe inicial Detallaba a un sospechoso Disparándole a una multitud Y lanzado bombas caseras En un salón del reino De los testigos de Jehová La oficina del Guasil Del condado de Adams Logró Que hubo un tiroteo En el salón del reino Y que sus ayudantes Estaban en el lugar Ayudando a la policía De Thornton La oficina del forense Del condado de Adams Dará a conocer Las identidades De la víctima Y del presunto tirador Una vez que se haya Oficializado A los familiares Bueno, más adelante Se va a saber más Sobre este caso Por ejemplo Las identidades De esta persona Los motivos Por el cual Esta persona hizo Cometió este acto Terrible Desgarrador Imagínate si realmente Estaban En plena reunión De congregación Las personas Que han estado presentes Los niños Que han visto Todo este hecho Prácticamente Habría sido Como un ataque terrorista Si hablamos De explosiones Y muertes ¿Verdad? Un hecho muy trágico Pero se especulan Muchas cosas Podemos decir Muchas cosas Que quizás Estas personas Se encontraban En reunión En predicación En comité judicial No se sabe A ciencia cierta Esto No podemos Seguir especulando Dejemos este caso En la mano De los especialistas Y obviamente En este caso Lamentablemente La Watchtower Siempre va a contar Y siempre va a decir Las cosas Que les conviene A ellos Para no embarrar Para no descubrir Ciertas cosas Espero sinceramente Que la policía Del condado De Adams Pueda ver más Los archivos De la congregación Para ver muchos casos Y realmente Dar en el clavo Del por qué Sucedieron Este terrible Hecho Y evitar Que no vuelva a pasar Ni acá Ni en todos los condados Ni en otros países Bueno ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú Sobre este caso? Deja tus comentarios En la parte de abajo Espero que te haya gustado Esta información Estaremos ampliando Esta información En los siguientes minutos Que tengas Un excelente día Deja tu like Comparte Suscríbete Es completamente gratis Y nos vemos En un próximo video Hasta luego